un tanto molesto fastidiado y todo desaliñado y luego de haber insultado a los latinos Gerard Piqué arriba Miami con cara de pocos amigos sí como si estuviera muy molesto y desaliñado y dando un poco de pena llega Gerard Piqué a Miami sin sus padres que lo protejan ni la compañía de su novia Clara Shia luego de un viaje de 10 horas luego de pasar varios días felices Gerard Piqué al lado de su novia Clara Shia en sus románticas vacaciones en Abu Dhabi donde celebró el cumpleaños de su novia y después de dejarse ver feliz en una divertida jornada con Ibai Llanos en Asturias llega con cara de muy pocos amigos al aeropuerto de Miami una vez que llegó fue captado por el lente de los reporteros quienes lo esperaban y sus cámaras captaron el momento en el que recogió sus maletas salía de las instalaciones y tomaba un taxi y en momento fue abordado por los reporteros pero de igual manera él se negó a responder a las preguntas tomó su taxi y se dirigió al hotel cercano al colegio donde estudian sus hijos y es que Shakira le lleva la delantera al futbolista en todo pues se conoció que piqué solo puede pasar con sus hijos cinco días nada más de los diez días que formalmente acordaron pues al principio del mes Gerard Piqué estuvo con sus hijos los dos primeros días de abril y ahora Shakira por medio de sus abogados se los descontó y es por ello que estará con Milán y Sasha hasta el primero de mayo en dicho acuerdo Shakira le estaría pagando toda la estadía en Miami así que él no tiene que desembolsillar ni un solo euro durante su permanencia en América pues tiene todo pago ya que todo lo paga ella Shakira y ese fue el acuerdo al que llegaron para que él le permitiera a ella travese a sus hijos a Estados Unidos ya que él justifica que durante ese tiempo él deja de trabajar por viajar a ver a sus hijos como si sus hijos no se lo merecieran pero todo radica en el dinero todo por el cochino dinero así se ha manejado Gerard Piqué y las negociaciones cediendo a sus hijos por dinero por la mansión que compró Shakira en Barcelona pues él ha tratado de sacar el mayor provecho de esta situación a través de sus hijos la impresión que dio el catalán ha generado cualquier tipo de comentarios llegó tan destruido en su primera visita a Miami se le vio muy cambiado luciendo más descuidado de lo normal con ropa holgada con sobrepeso pues se le nota hasta barbillita el cabello largo y hacia adelante y la barba poblada y descuidada y un poco desorientado se le vio hasta pena le dio a los presentes que estaban en el aeropuerto en pocas palabras el exjugador de Barcelona parece otra persona entre ellos los seguidores de Shakira aseguran que Clara Chiamardi tiene muy mala mano la apariencia del exjugador de fútbol dista mucho de lo que un día fue ya que con la ropa que llegó parecía un andragoso y aseguran que es ella quien le compra la ropa y quien lo viste y por eso él se ve y tú cómo ves la apariencia de Gerard Piqué déjalo en los comentarios si te ha gustado el vídeo regálame un like y no olvides suscribirte al canal y